¿Para qué sirven los datos abiertos? Los datos abiertos son transparencia, son control político, son control social. Con los datos abiertos tenemos acceso a qué está haciendo el gobierno con los recursos de los ciudadanos, qué está haciendo con nuestra plata, qué están haciendo los funcionarios, qué están haciendo los partidos políticos. ¿Y eso para qué sirve? Para que nosotros, como periodistas, como comunicadores, tengamos información para darle al público y a la gente en general, para que la interprete, para que toda esa gente que sabe de información, que sabe de datos, que sabe procesarla, haga control ciudadano y lo divulgue. Ahorita en este momento las redes, a través de redes, de blogs, de muchas herramientas, se puede divulgar información veraz, certera y se puede hacer control ciudadano sobre qué está haciendo el gobierno, finalmente con los recursos que son de nosotros, con la plata que nosotros damos en los impuestos. Es transparencia, los datos abiertos son transparencia y son control sobre la gestión de un gobierno. Gracias. Gracias.